Una persona en su casa tiene una puerta muy pequeña, una puerta que mide un metro, un metro veinte. La pregunta de él es si en esa puerta pequeña necesita ponerme Zuzá o no necesita ponerme Zuzá. Dice que está muy baja la puerta. En la alhajá está escrito el tamaño de una puerta para ponerme Zuzá es de 10 tefajim. 10 tefajim son menos de un metro. Según Rab Haim Nae 80, según el jasonish 96 centímetros. Entonces si es así, es menos de un metro de altura, eso ya lo obliga a tener Mezuzá. En este caso en la puerta pequeña él va a tener que ponerme Zuzá. ¿Cuál es el problema? Que normalmente las puertas chiquitas no tienen un marco. Una puerta chiquita la persona la hace sin el mashkov, sin la parte de arriba de la puerta, porque si es así no va a poder pasar. La hace la puerta con las dos Mezuzot, las dos bisagras, pero la parte de arriba de la puerta no la tiene. ¿Cuáles se tienen en este caso? En el Rambam está escrito, hay 10 condiciones para tener que poner una Mezuzá. ¿Cuáles son las 10 condiciones? Una de las condiciones es que la casa tenga techo. Segunda condición que trae el Rambam, que la puerta tenga mashkov, tenga la parte de arriba de la puerta. Si es así, en esta puerta no tiene esa parte de arriba, va a ser patún. ¿Cuál es el problema? Que el Rambam en sus condiciones trajo que necesita tener dos Mezuzot, el dintel, de los dos lados. Para poner Mezuzá necesita tener de los dos lados un dintel. De otro lado, el Tur trae que no necesita ver de los dos lados, sino alcanza con un solo lado. Entonces yo ya veo que el Tur discute con el Rambam y no hace tanta jumbra como el Rambam. Entonces puede ser que también el Tur opina que sin el mashkov, sin la parte de arriba de la puerta, también está obligado de Mezuzá. Mezuzá. ¿Cuál es el problema? Que el Tur trae claro que necesita tener la parte de arriba. Mucha gente quiso explicar que quiere decir la parte de arriba, el techo. Porque una casa no techada es Patur. El problema es que el Tur trae también las dos condiciones. Trae la condición de un mashkov y trae la condición de techado. Entonces si es así que el Tur trae condición de techado y condición de mashkov, se entiende claro que sin mashkov es Patur de Mezuzá. Los agronim, muchos agronim dicen que una puerta sin mashkov es Patur de Mezuzá. El Chubot Banagó trae que si la puerta tiene, si la entrada tiene puerta, no es solo un pasillo, sino tiene puerta, Mezuzot, aunque no tenga mashkov, necesita poner Mezuzá. La alajá es Patur de Mezuzá. ¿No acaso así? Si la persona pone Mezuzá, tiene alquelismo, pero hay que cuidarse. Cuando ponga la Mezuzá, ponerla en el marco, en la puerta, en la altura de la puerta, no más arriba, y un tefaj menos de la parte hasta arriba. Si la puerta mide un metro, en el centímetro 90, necesita cavar la Mezuzá. Porque si la pone más arriba, va a complicarse que un lagre de esa Mezuzá va a ser Pezula.